Es la segunda edición de FEDIOT Noticias, desde lo más alto para ustedes, que son nuestra gente. Feliz año para todos. También para los miembros del Tribunal Constitucional. Feliz año para ustedes. Ya se pueden ir. Que no se van. ¿Cómo que no se van? Ah, que están prorrogados. Claro. Que ellos mismos se prorrogaron. Son unos maestros. Son unos maestros. Sonia Quispe, feliz año. ¿Qué tal? Igualmente y lo propio para toda la población que nos está viendo a esta hora de la tarde. ¿Cómo se dice en Aymara feliz año? Perfecto. Feliz. Uchimara, año. Año, muy bien. Casimira Alema, ¿qué tal? Hola, Ramón. Feliz año. Feliz año, Sonia. Todo el equipo aquí de FEDIOT Noticias, el equipo de prensa. Bueno, absolutamente a todos los trabajadores de FEDIOT y a ustedes que nos premian todos los días con su audiencia. Ramón decía que son unos maestros los magistrados. Mira, yo considero de que se les puede venir una muy dura después de escuchar al expresidente Rodríguez Belzey. Él ha informado esta mañana de que todo lo que a partir de hoy aprueben o digan esto sí, esto sí, esto sí, queda nulo. Porque la Constitución Política del Estado, así lo dice, los magistrados prorrogados no pueden trabajar legalmente. Así lo ha dicho Rodríguez Belzey. Entonces, no sé hasta qué punto serán maestros, ¿no? No, mira, fíjate tú, maestros del subterfugio. Claro. Bueno, ¿qué pasó en el año 2017 con los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan cuando dijeron que la reelección o re-recontraelección era un derecho humano? Bueno, muy bien. ¿Qué pasó el viernes? Que donde dije digo, digo Diego. Es decir, lo que en el 2017 era una interpretación de la Constitución, luego resulta que años después, en el 2023, el 29 de diciembre de 2023, no había sido tan así. Es decir, en el 2017, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional del TCP, actuaron en función de lo que le interesaba a Evo Morales Ayma, entonces presidente, y de el movimiento socialismo. Y ahora, con un fallo sin duda alguna importante, lo de histórico ya se ha banalizado, todo es histórico. Ya no, no es histórico. Olvidemos el concepto de histórico. ¿Qué es lo que hacen? Se congracian con A, el presidente Luis Arce Catacora y B, el movimiento al socialismo. Es decir, la Constitución es la misma. ¿Verdad? ¿Sí o no? La Constitución es la misma. La del año 2006 es la misma. ¿Cómo puede ser que con la misma Constitución, en el 2017, tengamos un fallo, y en el 2023 tengamos el mismo fallo? Es decir, la interpretación perversa, políticamente perversa, de la Constitución no ha lugar. Casimira, Sonia, tiempo de tertulia. Claro, no se respeta la Constitución política del Estado. Eso es un hecho desde siempre en nuestro país, lamentablemente. Y pareciera que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional no lo respetan. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Ramón. Es decir, ¿están con el gobierno de turno? ¿Hacen lo que el gobierno de turno les pide? Bueno, usted que está en casita tendrá la última palabra, Sonia. Yo creo que la Constitución es la primera palabra, en el 2017, en el 2017, la reelección de la Constitución de la Constitución del Tribunal Constitucional Plurinacional. En el idioma señaló que en ese año, cuando se consultaba a la población que la reelección era un derecho, y ahora no, el pasado viernes, realmente, no sé, ¿qué falta de seriedad? Y aparte que... Se consultó a la población. Se consultó. Y Bolivia dijo no. Así es. Por eso. El 21 de febrero del año 2016, antes de que el Tribunal Constitucional se pronunciara y dijera que la reelección es un derecho humano, Bolivia dijo no. Por poquito, pero Bolivia dijo no. Está clarísimo. No se respetó. No se respetó. No se respetó el resultado. Y ahora se ha pronunciado el expresidente Evo Morales. Claro, inmediatamente después de conocer lo que sucedía el viernes en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Además, la habilidad, ¿no? Han esperado ahí los últimos días del 2000 o las últimas horas del 2023 para esta situación. Pero dice el expresidente que no, que él se va a presentar el 2025. Les voy a decir por qué, dice, que se va a presentar el 2025. Dice que la sentencia del expresidente Evo Morales, dice que la sentencia responde, lo he anotado, que siempre anoto para no olvidarme y decirlo tal cual, responde a un amparo por libertad de expresión y no por habilitación o inhabilitación de un determinado ciudadano. Es decir, para el expresidente Evo Morales y toda la gente que lo ayuda en la parte jurídica, esto responde a un amparo por libertad de expresión. Les prometo que yo no entiendo. Por eso, más adelante estaremos hablando con algún constitucionalista que nos pueda explicar el por qué. ¿Qué ha dicho la gente del expresidente Evo Morales, reitero, en el ámbito judicial? Dice que, bueno, van a hacer lo que sea posible por defender los derechos humanos del expresidente Evo Morales. ¿Pero quién los ha violado? Claro, y que él va a volver a el 2025 a ser candidato a la presidencia. En el ámbito político, que es donde más se escucha de un lado y del otro, lo que nos interesa saber es lo judicial. Eso es lo que nos interesa. Pero en el ámbito político se dicen muchas cosas. Quizás el expresidente Evo Morales por eso se pronuncia de esta manera, porque es un hombre muy político. Pero ¿qué ha dicho, por ejemplo, el expresidente Carlos Mesa, el expresidente Carlos Tuto Quiroga? Bueno, Carlos Mesa dice, no, ven, ven, el 2019 fue un fraude absoluto el que hicieron. Entonces, claro, y esto se ha vuelto una cosa en la que tanto usted, que yo lo entiendo, amigo, amiga, como nosotros nos ponemos a pensar y decimos, otro chenco en el que nos meten los políticos y también los jurídicos, porque de verdad que hacen y dicen lo que a ellos les conviene. Totalmente. Así nomás es. Sí, así es. Para que se dé cuenta la gente, ¿no? Sí, sí, no, la gente lo sabe. Ni siquiera han respetado a la población, porque hemos votado todos en las ciudades, en el área rural, y ha ganado el no, pero mucha gente se sentía confundida en el área rural, en muchas familias se sentían y consultaban, pero ¿por qué no? Es que ha ganado el no, dice, así dicen las autoridades. Pero ahora que vemos con lo del viernes realmente ha sido una fatal falta de respeto, ahora se prorrogan también, no sé. Yo siento que están haciendo... ¿Sabes qué es lo que duele? ¿Saben qué es lo que duele? Que hayamos tenido que llegar a Sacaba, Sencata y Guayani. Porque si el fallo del Tribunal Constitucional hubiera sido el que es hoy, Evo Morales jamás hubiera ido como candidato del MAS a las elecciones de 2019. Y entonces el debate de, es fraude, es golpe, es golpe, es fraude no existiría. Si se hubiera cumplido la Constitución. Si no hubiera existido una interpretación aviesa, perversa, de la Constitución. Es decir, si el Tribunal Constitucional entonces hubiera hecho su trabajo y todos, todos hubieran validado el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016. Lo que pasa es, como dice Sonia, como bien dice Casimira, aquí cada uno hace lo que le da la gana. Y la Constitución es sujeta a la libre interpretación de todo el mundo y no es así. Así, la Constitución, la Carta Magna, la Ley de Leyes, se lee, no se interpreta, sino que se ejecuta. Porque si no, cada quien la interpreta como quiere. Y son palabras, no es que aquí dice, aquí... No, no, ¿qué es esto? Las personas responsables, los profesionales que tienen que iluminar y tienen que aportar certidumbre a las cosas que tienen que ver con la ley, que tienen que ver con la Constitución, son los miembros del Tribunal Constitucional. Si no están preparados para esto, señores, váyanse. Lo que sí queda claro es que el presidente Luis Arce Catacora puede ir a una nueva elección, porque son dos elecciones las que ha aprobado el Tribunal Constitucional Plurinacional. Veremos qué sucede, les reitero, con un abogado constitucionalista que nos vaya a aclarar el panorama. Pero hay que hablar también de otro tema que nos preocupa y muchísimo, que es el tema de las lluvias, ¿no? Tanto pedíamos lluvias, sí, bendita la lluvia, pero trae consigo muchos inconvenientes. Miren, en el Departamento de La Paz, no más, en los Yungas, en la Asunta, las lluvias han traído mazamorras, inundaciones. En La Paz, en la zona de Rosazán, y yo quedé impactada con las imágenes ayer cuando veía cómo vehículos, que los mostraba nuestro equipo de prensa de F10 Noticias, a través de las redes sociales, cómo dos vehículos quedaron, pero totalmente tapados con la mazamorra. Una vivienda también perdió hasta el muro. Y se culpan unos a otros, ¿no? Se culpan los vecinos que dicen, no, es la alcaldía que está haciendo trabajo. La alcaldía dice, no, son los vecinos que están construyendo cuando no deben en época de lluvias. Lo cierto es que es una zona en riesgo y se debe hacer algo ya, urgente. La alcaldía dice, sí, estamos trabajando. Los vecinos dicen, no es lo que esperamos como vecinos. Necesitamos que se aporen en los trabajos. Hoy va a continuar lloviendo y, según el CENAMI, hay ocho departamentos en riesgo por las lluvias e inundaciones. La alcaldía dice, no, es la alcaldía que está en riesgo por las lluvias. Porque el norte de La Paz esta mañana nos ha sorprendido con varias riadas. Una de las mazamorras está ubicada en Santa Bárbara, bajo de la población de Coroico. El otro tiene que ver con Puente Villa y el otro que es mucho más preocupante que es en la Asunta. La Paz esta mañana a casa. La Paz esta la pasó de la granza de hermanos. Mira, puta, no, la puta esta. Y en Tacoma aquí estaba matarla. Esta año no hay fruta. No es la primera vez, el año pasado ha pasado dos veces así. Ahora, mire, totalmente lo ha metido en la puerta y el lodo está ahí, todo está adentro. Mucha agua y el lodo que se quiere. De esa manera estamos viviendo un día, otro día, por el río. Y en esta zona de Rosasani, un sector grande, aquí en la ciudad de La Paz, se encuentran muy preocupados los vecinos porque ha afectado básicamente a tres viviendas, un kiosco. Los vecinos señalan que esto es debido al movimiento de tierra en la parte de arriba que es causado por los loteadores. Preocupados están los vecinos de Rosasani, donde este primero de enero fueron afectados por el desborde del río Taipichuro, que posteriormente ocasionó una mazamorra de magnitud y afectó al menos tres viviendas de ese sector y dos vehículos quedaron sepultados. Los vecinos indican que en la parte de arriba hay loteadores, quienes realizan movimiento de tierras y dicen que son ellos los culpables del desastre natural. Miren ahora esa casa, ¿cómo están las movilidades? ¿Cómo? Los técnicos ahí arriba... ¿Cuántas movilidades están? Es que aquí han empezado tres movilidades. En la cima no tenemos acceso, no tenemos camino. Ve usted arriba, yo quisiera que arriba suban. No tenemos movilidad en este momento, no tenemos ni acceso, nada. Ahí arriba han loteado, ahí. Toda la agua está desviada a este lado. Pero ¿qué hace el alcalde? El alcalde no hace nada, ni sus técnicos no hacen nada. Treadores, hurgan y toda esa tierra que sacan, todo eso se ha bajado. Y esta es la segunda vez que se está pasando. Están haciendo el río Taipichuro, todo ese lodo hasta abajo. Estábamos limpiando y ya vamos a continuar sacando toda la tierra. ¿Es un garaje? Sí, sí, solo garaje más bien, sí. ¿Igual vengan a otro sector? Sí, y anoche más bien no, porque no estaban. Como era feriado también todos sacaron sus movilidades. Estamos en tiempo de debate, hasta las doce y media más o menos. Enseguida vamos a comentar una serie de cositas relacionadas con los deslizamientos, los derrumbes, las mazamorras. Pero antes, en directo, Cristian Rojas, doce del mediodía, dieciséis minutos. Él está en Tijini. Adelante, Cristian. Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y aproximadamente a las tres y media de la tarde ha ocurrido esto del día de ayer. Estamos en la zona de la periférica, precisamente en el sector de Tijini. Y es que quiero mostrarles cómo ha quedado principalmente, son alrededor de seis viviendas, hasta el momento que hemos podido cuantificar, afectadas por la mazamorra y el lodo. Y mostrarles cómo específicamente ya ha llegado también personal de riesgos de la Alcaldía Municipal de La Paz, ha realizado trabajos con ese. Pero si me acompañan, por favor, también quiero mostrarles precisamente esta casa, una de las viviendas de don Severino. ¿Su vehículo ha quedado afectado? Don Severino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Como ven, la movilidad está enterrada. Mira, ustedes venimos de ahí, está en la movilidad, hasta que todas las llantas han enterrado prácticamente. Y espero que no haya afectado adentro del motor, ¿no? Eso esperamos. ¿Qué estaban haciendo ustedes? No, yo, claro, estaba peleando con la de ayer, con el agrandizó, con el techo estaba peleando. De golpe ha bajado. Ha caído la lluvia, como la pila que abrimos así. De golpe ha caído. ¿Cuántas casas, por lo menos, son aquí por ese sector que ha sido afectada? Ahí está este caso con lo que ven, no, 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 tranquilo. ¿Dos por lo menos por ese sector? Sí, sí, por ese sector no más. ¿En la parte de arriba? Ahí al frente, el vecino, sí. Igual la puerta afectada, igual la carga, mira. Lleno de carga está ahí, igual que eso. Ya lo hay carga. ¿No es la primera vez que juzgue allá esto, nos decía? Sí, sí, no es primera vez. 19 de febrero, no. Cuando uno anda en la ciudad, también ha pasado aquí. Ahora en la ciudad no ha pasado aquí. ¿Qué pide a don Severino ahora, por favor? No, que lo único, pero el alcalde ha visto que lo que le envían, no, de eso no nos queremos. Para poder entrar, mira, no hay donde vamos a entrar. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, don Severino. Gracias, muchísimas. Bueno, es el reporte que podemos brindarles a esta hora de la tarde, compañeros. La verdad, una situación bastante preocupante y es que están pidiendo precisamente ayuda a autoridades de la alcaldía que ha llegado y a esta ayuda. Están contractores también, pero vemos que es una situación, como le decía, preocupante porque es una mazamorra que ha ingresado a viviendas, ha afectado por lo menos a cuatro vehículos y son seis las viviendas. Al menos que hemos podido cuantificar nosotros las afectadas. Esperemos que ya prácticamente con la ayuda del material, principalmente de los tractores, las palas retroexcavadoras también, ellas puedan sacar todo este lodo que ha afectado. Menos mal, no se han lamentado daños personales. Es la información de momento que podemos darle con nosotros esta tarde y con ustedes en estudios. Muchísimas gracias, Cristian Rojas. Como les decía, es tiempo de tertulia. Esta historia de los deslizamientos, mazamorras y derrumbes ya la conocemos. Después de tantos años en esta pega, en este oficio, hemos visto incluso peores, naturalmente, ¿verdad? Terrible. Cotaúma, por ejemplo. Es decir, quienes hemos cubierto durante años, hemos visto estas cosas multiplicadas por dos o por tres. Y siempre el vecino responsabiliza a la alcaldía. Ok. Ok. Siempre el poder, quien ejerce una acción de poder, tiene una responsabilidad y es un gran reto. Pero, ojo, no nos hemos acostumbrado a vivir en la ilegalidad, me explico. Los loteadores se han repartido la hollada cómo, cuándo y dónde han querido. Y han ofrecido durante años a la gente, fundamentalmente a la gente humilde, la posibilidad de tener un techo. Y esta posibilidad de tener un techo se hace y se ejerce y se cumple en lugares no aptos para la construcción. Y estas son las consecuencias. Casimira, Sonia. Se ve, se ve estos, bueno, yo veía siempre ese trágico momento que ha pasado muy cerca de aquí, diríamos, ya ingresando por el teleférico amarillo. Correcto. Ahora, estos temas, en algún momento cuando yo paso por ahí, veo las casas, está en la punta del cerro, o sea, está bien. Una casa es una casa, no importa si está en la punta del cerro, me decían. Pero las consecuencias no lo miden. ¿Han visto ustedes, Ramón, Casimira? Son de pisos. Es impresionante. Casas de tres, cuatro, cinco pisos. Y la gente está así en la punta, normal, lavando ropa. Es fuera de norma, querida Sonia. Es que eso es la realidad. Fuera de norma, que no tienen las autorizaciones. A legales, ilegales, pero escúchenme, ¿dónde están las autoridades para decir, esto no se permite? Ahí está. Es muy fácil, ¿no? Ahí está. Decir, sí, son construcciones ilegales, ahí están. Y luego vienen las tragedias. ¿Dónde están las autoridades para poner un alto a este tema? Han pasado varios alcaldes y seguimos esperando mano dura en este aspecto. Muy bien. Pero a propósito, tenemos una entrevista a continuación. Estamos con Wilmer Chura. Él es secretario general del municipio de La Asunta. Bienvenido, señor secretario. AF10 Noticias, edición meridiana. De verdad que quedamos preocupados por lo que está sucediendo en La Asunta. Pero quisiera que nos diga la verdad, señor secretario, porque los vecinos se han comunicado con F10 y nos dicen, no nos llega la ayuda que afirma la alcaldía que está llegando o que afirma defensa civil que está llegando. No recibimos ninguna ayuda. ¿Quiénes lo dicen? Los de la comunidad. Las Mercedes, que son los que peor la están pasando. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, hermana Casimira, ¿no? Primeramente, muy buenos días. La ayuda, por ejemplo, se ha hecho en las gestiones. Usted sabe, hermana Casimira, cuando tenemos que prevenir y tenemos que tener, más que todo, la justificación como municipio ante autoridades del gobierno. Nos han prevido una ley que tenía que aprobar. Se ha aprobado la ley de desastres en el municipio y se ha activado, ¿no? Y a las solicitudes que se ha hecho con, más que todo, la cabeza de nuestro alcalde, de Benjamín Chukimi. Y quiero aclarar, hermana Casimira, hoy día se está cargando, ¿no? En los dos camiones de ayuda humanitaria, más que todo, que se ha gestionado, ¿no? Y eso también hay que decir al ministro del Mundo Novillo, que no se ha hecho caso en las solicitudes. Y hoy día se está cargando, hermana Casimira, la ayuda humanitaria, más que todo, para la población de lo que es las Mercedes. Y una comunidad también que ha sido afectada, lo que es Nogalani, ¿no? Para esas dos comunidades se ha gestionado la ayuda humanitaria, además de Casimira. Ah, qué bien, qué bien saber eso de que hoy ya se gestiona esa ayuda humanitaria. Porque, claro, los vecinos decían, no nos llega. Ahora, se está coordinando desde la alcaldía con defensa civil todo el aspecto, no solamente de ayuda humanitaria, que es primordial, sino también para ver cómo contener a tantas familias que se han quedado sin viviendas, a tantas familias que lo han perdido todo. Entiendo que hay albergues destinados para estas personas. Sí, hermana, el sábado, pasado sábado, ya la parte, la Secretaría, más que todo, de Desarrollo Humano, se ha ido, hemos estado presentes en el lugar y hemos tratado de escuchar y coordinar, más que todo, ¿no? Y, bueno, pues sí, hay verdaderamente familias que han perdido sus viviendas, que también están ahorita afectadas, más que todo, por la Mazamorra que ha entrado. Y en la actualidad estamos ya tratando de coordinar con los dirigentes, ¿no? Más que todo con las manos de la central, más que de la federación, para poder coordinar cómo podemos más apoyar a la familia, a esas familias damnificadas, más que todo, ¿no? Y en esa reunión, más bien, también se han hecho las gestiones para que baje bomberos, que nos puedan apoyar, más que todo, con la experiencia que ellos tienen, ir a ver el lugar, cómo lo vamos a hacer y, más que todo, parar, ¿no? Es el agua, la guiada que baja hacia el lugar, ¿no? Agradezco, más que todo, a los bomberos que ya estaban presentes ahí para podernos asesorar y darnos un apoyo, más que todo, técnico en el lugar. Estimado secretario, buenas tardes. Les saluda Sonia ahora. Estos días no lo ha pasado nada bien, sobre todo el municipio, el sector de Las Mercedes, la población muy preocupada y la misma población ahí pedía ayuda, pedía auxilio. En este sector también hay canchas, tenía entendido, unidades educativas, porque recuerda que estamos ingresando al mes de enero. Febrero todavía es lluvia, secretario. Sí, así es, es verdad, ¿no? Han pedido, más que todo, de la gente que estaban ahí, el apoyo que ha tenido. El municipio ha mandado maquinaria, ¿no? O sea, en momentos que han pasado ellos, siempre el municipio ha estado pendiente y se ha hecho con la gestión, más que todo, para mandarles maquinaria a ese lugar. Pero yo sé que es insuficiente, ¿no? Tenemos que hacer prevenciones, por eso la secretaría, los secretarios más que todo y la parte jurídica de nuestro municipio ya vamos a tener que activar. Y eso yo también quiero ser sincero, hermana Karimira y entonces, hermana Sonia. Hay gente que tenemos que hacer unas zanjas para poder disminuir el caudal de agua que baja más que toda la población. Y para hacer esa zanja necesitamos que la gente, a veces ahí veo en las imágenes también que están con sus cocales, tenemos que hacer la zanja, tiene que pasar por los cocales, incluso tiene algunos cítricos, van a tener que, vamos a afectar. Y eso es la gente que no quiere, ¿no? No quiere darnos paso en ese trayecto para, más que todo, evacuar esa agua que cuando se reúne baja con mucha fuerza. Entonces tenemos que, la parte económica ha sacado que tenemos que evacuar esa agua a otros lugares donde va a ir, a otros ríos, ¿no? Pero ahí también vamos a tener afectaciones, más que todo, tal vez a unos ojos de agua. Pero ahí, lastimosamente, y quiero ser sincero, hermana Casimira, y a todos los que viven, más que todo, en la población de las Mercedes, vamos a tener que activar sí o sí ese trabajo que vamos a hacer en nuestros siguientes días. Quiera o no quiera la gente, porque a veces nos estamos esperando, más que todo, la conciencia de cada una de las personas que den paso por sus terrenos, por sus lotes, para que nos den el paso y evacuar esa agua. Hemos esperado, pero ahora, lastimosamente, seguimos con este problema. Ya no podemos seguir con esto. Ya la parte jurídica y la parte técnica ya lo están trabajando. Y sí o sí, nos obligan a nosotros, y la ley también, un par de las leyes que están ya vigentes también, nosotros tenemos que activar ya un plan de contingencia que ya está trabajado y vamos a hacer aprobar con el Consejo para que ya esto se promulgue con nuestro alcalde y hacer los trabajos necesarios para evacuar más que todo eso. Claro, hay que pedirle a los vecinos que, por favor, hagan caso también a las autoridades, que salgan de sus viviendas, porque tienen que trabajar, si no va a ser imposible. Gracias, secretario general. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. No, muchas gracias, mi querida. Y a propósito de estos problemas que están sufriendo algunas regiones en esta época de lluvia, el sector, el barrio Rosasani, pues, está sufriendo lo propio, mazamorra, totalmente afectado, varias casas. Una vecina cuenta que ella había salido de viaje por fin de año y al retornar encontró su vivienda totalmente con lodo. Cristina Condori tiene tres hijos. Ella es una de las vecinas afectadas en Rosasani. Ella nos cuenta que se encontraba en Canabi cuando recibió la noticia que a su vivienda había ingresado buena cantidad de lodo. En el interior del inmueble estaba su hijo menor, que menos más si a lo tiempo, si no hubiese quedado sepultado por el lodo. Mi hijo menorcito estaba aquí solito. Cuando ya ha empezado a gritar, mi hijo solito ha gritado diciendo de que, mami, ¿dónde está la picota? Ahí se perdió su voz y ya no lo sabíamos más. Y cuando no pasa cinco minutos, no pasa diez minutos, ya le llamamos, le llamamos, no contesta, no, todo nuestro muro más ya se lo ha tumbado. Aquí toda una montaña se ha hecho al patio. Eso es lo que nos ha llamado. Yo tampoco vivo en... Sí, no, yo no vivo en el pueblo de Canabi, del pueblo de Canabi, más allá en área rural yo vivo. Y ahí siempre yo me trabajo para mantener. Ahora yo pido pues para que me lo hagan la limpieza al hermano alcalde y también el engavionado que han hecho en la parte de arriba han trabajado. Y esa tierra, ese material que han sacado del engavionado no estaba retirado, ahí arriba estaba. Un accidente es justamente eso, un hecho fortuito. ¿Que se puede prever? Evidentemente sí. Se puede mejorar la calidad de las construcciones, la calidad del terreno. Pero si a usted le dicen, mire, se la vamos a dar a buen precio, ahí usted puede construir. Y usted construye a su criterio, sin una asesoría, sin un informe de ingeniería, sin un arquitecto, ni siquiera un aparejador, el resultado va a ser terrible. ¿Por qué? Porque el terreno en La Paz no es bueno. Hay zonas en La Paz donde no se debería permitir la construcción. Pero ese es otro debate eterno que seguramente proseguiremos porque las desgracias no vienen solas. Y las lluvias, que son una bendición, como decía Casimira hace un instante, también pueden ser nuestra perdición, una maldición. Son las doce y media en punto. Tiempo de titulares y adelantos con nuestros periodistas. Luis Salcedo, uy, lo que dirán en el mundo político, aunque claro, sabemos muchos de que hay vacaciones, ¿no? Pero a ver, algo seguro nos tiene Luis cuando son las doce con treinta minutos. ¿Qué hace noticia, Luchito? Gracias, muy buenas tardes. ¿Cuál es la figura en la Cámara de Senadores tomando en cuenta que hay un recurso que ha suspendido las secciones de la directiva de esta instancia? ¿Los senadores, quienes aseguran que sería un golpe a la Asamblea Legislativa? Lo cierto es que el trabajo es irregular hasta que se retorne del receso parlamentario. Le vamos a contar detalles de este y otros temas en algunos instantes. Muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias, Luis. Y el ministro de Educación reitera a la población que este próximo 15 de enero arrancan las inscripciones escolares y las clases inicia el 5 de febrero. Marco Torres, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Familiares de un hombre asesinado durante el fin de semana piden justicia. El presunto asesino estaría con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, pero la mujer, quien es señalada como cómplice, habría recibido detención domiciliaria. Los padres y familiares de este ciudadano que fue asesinado en Alto Chijini piden que se haga justicia y ella también entra a la cárcel. Más detalles sobre este u otros temas en unos instantes por Efe 10 Noticias. Muy buenas tardes y buen inicio de semana. Igualmente, bueno, escuche lo que dijo el ministro de Economía en las últimas horas, precisamente para que los bolivianos estemos tranquilos en este nuevo año. Dijo que la economía boliviana está estable pese al sabotaje interno. También Brígida Achura nos trae algunos titulares. Brígida, adelante. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. En la ciudad de Alto, un accidente de tránsito ha dejado tres personas fallecidas. Un camión de alto tonelaje ha impactado contra un taxi tipo Caldina y ha dejado tres personas fallecidas. El conductor del camión se dio a la fuga. Los detalles de esta información los estaremos ampliando más adelante. Lizeth Kisbert, buenas tardes y feliz año. Gracias, buenas tardes. Son cuatro los pacientes que están en la unidad de terapia intensiva del Hospital Boliviano Holandés. Sin embargo, los familiares de los pacientes afirman y aseguran que no estarían recibiendo los medicamentos correspondientes. Esto sumaría por día un gasto de mil bolivianos. Más adelante estaremos ampliando la información. Bienvenidos a F10 Noticias. José Cortés, es tu turno. Estamos atentos. Muy buenas tardes. En todo el territorio nacional, desde el 1 de enero, me hicieron los operativos a la cabeza de Univida y la unidad operativa de tránsito para conocer cuánta cantidad del parque automotor logró comprar la Rosetta para la gestión 2024. Aunque usted no lo crea, en el segundo día, personas que no cumplieron con esta obligación fueron interceptadas y obligadas a adquirir el SWAT para la gestión 2024. Quieren conocer este y otros detalles. Lo conoceremos más adelante en F10 Noticias, en la edición de Mediodía. Bienvenidos y que tengan un feliz año 2024. Esto es de no creer, pero las personas buscan maneras. Por ejemplo, una mujer en Santa Cruz fingió su muerte para salvarse de los delincuentes. Enseguida ampliaremos esta información. Una persona se queda completamente inconsciente, sin sentido al volante de su vehículo. Así reaccionan quienes lo rescataron. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad. Son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Periodismo de investigación. Extremadamente violento. Información ampliada de los temas. Análisis. Entrevistas. Con ese entusiasmo le damos la bienvenida. Expedientes F10, con Ramón Grimal. Periodismo sin matices. Domingo a las 20 horas y lunes a las 20.35. Vuelve la campaña de reinstalación de tu línea telefónica por solo un boliviano. ¿Tienes facturas pendientes? No te preocupes. Consulta por nuestros planes de pago. Comunícate con tus seres queridos con tu línea telefónica Cotel. Promoción válida del 11 de diciembre al 31 de enero. Conéctate llamando al 816-12-16 o enviando mensaje al WhatsApp 642-0205. Telefonía de Cotel. Comunicación segura. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estás viendo. Han ido demandando. ¿Cómo indicaban esto? F10 en Full HD. F10 HD Guión Bolivia Visítanos en Facebook y sé parte de la nueva generación F10 en Full HD Pasión Destreza Disciplina Todo el acontecer deportivo junto a Jorge Burgó y Daniel Suazo Si le tiramos pelota Lunes a viernes a las 14 horas y por las noches de lunes a jueves a las 22.30 y su programa especial los viernes a las 20.35 F10 Deportes 12.37 12.37 Habilitado inhabilitado va a ser el tema no de hoy no de la semana del año ¿Ustedes creen que Evo Morales se va a quedar así de brazos cruzados viendo como quien fue su ministro de economía le toma la delantera y puede llegar a ser reelecto presidente del Estado plurinacional? No Es más se prepara una batería jurídica legal para luchar y lo va a hacer porque Evo Morales es un político muy curtido y sabe perfectamente qué teclas de este enorme piano hay que ir tocando no se suele equivocar en ese sentido vamos a ver qué pasa esta es una lectura de los acontecimientos ante una posible inhabilitación de Evo Morales Esos son los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que en el 2017 habilitaron a Evo Morales a una reelección de manera indefinida en el territorio nacional pese a que la constitución política del Estado establecía de que una persona no puede gobernar más de dos periodos consecutivos y que Morales perdió en un referéndum realizado en el 2016 en el que intentó anular esa limitación el Tribunal Constitucional Plurinacional de nuestro país emitió un controversial fallo a favor de las intenciones del mandatario de la nación algo que en los últimos días ha cambiado a solo horas de cesar en sus funciones los hoy magistrados prorrogados sacaron la sentencia Constitucional 10-10 quebrado 2023 que asegura que la reelección indefinida en nuestro país no es un derecho humano y que además asegura de que una persona solo puede ser presidente de nuestro país o cualquier cargo por dos gestiones consecutivas o discontinuas algo que ha generado repercusiones puesto que el fin del constituyente es evitar de cualquier modo la permanencia de un mandatario por más de 10 años Pese a la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional Evo Morales aseguró que él sigue siendo candidato por el movimiento al socialismo para las elecciones presidenciales del 2025 además cuestionó el trabajo de los magistrados que decidieron prorrogarse en sus funciones que la sentencia número 084 de 2019 sigue vigente Evo sigue habilitado sectores del movimiento al socialismo afines al presidente Luis Arce salieron a respaldar la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional e incluso refiriéndose al 21-F momento cuando la población le dijo a Evo Morales de que no podía volver a candidatear como presidente de nuestro país El 21-F sin duda ha marcado un hecho en el que la población la mayoría no ha estado de acuerdo con la reelección de Evo Morales El 2019 Evo Morales ha ganado con el 48% no es la mayoría de la población pero aquí vemos un dato curioso que el luchar se entra con el 55 aquí también tenemos que ver los números esto no se trata de Evo Morales Morales acusó a los magistrados del TSP Gonzalo Hurtado y René Espada por añadir de contrabando el tema de la reelección presidencial en una sentencia sobre las elecciones judiciales es un servicio político para asegurarse la autoprórroga de su mandato a cambio de perjudicar al más tuiteó el expresidente Evo Morales estamos con Jaime Hurtado abogado constitucionalista bienvenido doctor ¿qué lectura le da a usted al fallo del tribunal constitucional plurinacional respecto a las reelecciones a las reelecciones ¿cuál es su opinión? muy buena tarde un saludo para usted señora Casimira a todos los televidentes del país sabíamos que el 168 constitucional manifiesta dos periodos constitucionales en forma continuada y lo digo porque yo he sido constituyente y he escuchado el debate constituyente me llama la atención que la sentencia 1010 quebrado 2023 dice continuos y discontinuos me llama la atención porque eso no debatimos en la asamblea constituyente ahí están 255 constituyentes que hemos sido testigos históricos de lo que ha sucedido otra cosa que me llama la atención de esta sentencia 1010 es que emerge de una acción de amparo de un señor Balcázar que tenía que ver con las elecciones judiciales en la que ya se concedió la tutela me llama la atención porque no nos olvidemos que ya la sentencia vergonzosa del año 2017 debería haber sido ya hace tiempo dejada sin efecto no ha sido así son más de 6 años me llama la atención que esta sentencia también sale después de los 2 años de la opinión consultiva del tribunal de la corte interamericana de derechos humanos eso es muy 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 complicado de decirlo por ahora lamentablemente estamos frente a un fallo que tiene mucho cálculo político obviamente y llama la atención que se lo haga el último día hábil del año pasado un día viernes 31 que es del año 2023 me llama mucho eso la atención lamentablemente no es una sentencia en su momento oportuno ni con el razonamiento por supuesto pese a que tiene 82 hojas a partir de hoy todo lo que decidan los magistrados será nulo como lo afirman algunos abogados o como lo dijo el expresidente Rodríguez Belze mire aquí en Sucre el 2 de enero y está hablando con uno nacido en Sucre y estudiado en Sucre todos los 2 de enero hacían noticia de a nivel nacional del acto inaugural del año policial donde se presentaba un informe de la gestión pasada pero además un informe a seguir es decir el plan de trabajo para este año donde estaba el presidente del estado boliviano donde estaban los presidentes de cámara es decir estaban los 13 poderes del estado incluyendo obviamente con nuestro cuarto poder del estado con nuestra reforma constitucional que es el órgano electoral hoy en día en portal del tribunal supremo de justicia o palacio de justicia que conocemos en Sucre hay una protesta pacífica eso nos está dando un símbolo de que no estamos en el día corriente del acto inaugural y a partir del día de hoy primer día hábil del 2024 vemos de que no están cumpliendo las funciones que correspondan hay una prórroga si lo hay hay una autoprórroga si lo hay en causa propia ese es el gran problema que ha habido con los tribunales del alto poder que tenemos en el sistema judicial en esta ciudad de Sucre doctor Hurtado buenas tardes yo tengo una duda en realidad dos vamos con la primera en algún momento la constitución habla de periodos continuos de la continuidad o discontinuidad de un mandato no el 168 y no estoy fallando en mi memoria todavía no soy jovencito pero pero mire el 2006 he estado en la asamblea constituyente y la constitución el 168 se refiere a dos periodos continuos en el cual está previsto pero en ningún momento la constitución nos habla de discontinuidad por eso si usted revisa las 82 hojas de la sentencia 1010 emergente de un amparo de Balcázar se reviste de un razonamiento que no estaba en la constitución ni en el debate constituyente es decir que puede ser continuo o puede ser discontinuo hay un noto que hay un cálculo político a un ciudadano del país más allá que nos guste o no nos guste ese ciudadano del país hay una puntería muy efectiva en la sentencia 1010 quebrado 2023 usted ha dado en el clavo justamente 12 horas 45 minutos hay un cálculo político de ahí ahí no me cabe la menor duda que se ha calculado políticamente tomando en cuenta los tiempos y las necesidades del país en materia de tener certidumbre en el poder judicial a mí no me cabe la menor duda ahora los magistrados del tribunal constitucional después de estos fallos que son extemporáneos y que en muchos casos son ambiguos pueden ser sometidos a un juicio de responsabilidades doctor Hurtado entiendo que sí y entiendo que en Sucre en minutos anteriores estaba dando la prensa que ya han venido varios diputados y senadores a presentar al ministerio público justamente la acción correspondiente pero además me imagino una acción penal sencilla o común o corriente porque ya no gozarían de juicios responsabilidades ante la cámara porque ya estuvieran sus actos fuera de lo que significaría la magistratura de los seis años en la asamblea constituyente se debatió seis años de periodicidad hoy estamos más de los seis años en funciones producto de un fallo constitucional ya no producto de lo que dispone en la constitución una última información que es de hace instantes nada más el tribunal constitucional plurinacional ha dispuesto que Aguilera sea el gobernador en Santa Cruz de la Sierra mientras Camacho está en la cárcel de Chonchocoro ¿cuál su opinión por favor doctor? Bueno primero como abogado como abogado con seguridad debe estar esa confecha del 31 tenga por seguro y lo está publicando ahora ahora si sería con el día de hoy ya tenemos el primer fallo con su prórroga es decir fuera de su mandato eso significaría nulo de puro derecho pero finalmente estamos hablando de que la prórroga había tenido no más un gesto una señal una decisión eminentemente política el tribunal constitucional ha dejado de custodiar a la constitución y ha tomado prácticamente una decisión de generar una línea gubernamental partidaria gracias doctor Jaime Hurtado ha sido un gusto conversar con usted que tenga muy buena tarde que sea un lindo 20-24 pese a los nuevas rones negros con los que se inicia el año en este caso el año judicial pero no se inauguró en la ciudad de Sucre como todos los años se lo hace un saludo para usted señora 12 con 48 minutos y un diputado del ala evista señala que el fallo del tribunal constitucional plurinacional respecto a la reelección no afectó de ninguna manera a la candidatura de Evo Morales en este momento no está inhabilitado el hermano Evo Morales él es candidato es postulado por las bases están buscando confundir a la población están buscando quitarle adeptos porque sabemos bien que en política muchos votan ganador entonces en este momento Evo Morales está habilitado y va a participar en las elecciones del año 2025 vamos a ganar las elecciones porque tenemos una propuesta para mejorar la situación de los bolillanos y bolillanes la decisión del tribunal constitucional respecto a la reelección sin lugar a dudas inhabilita a Evo Morales para ser candidato el 2025 esta decisión se va a ver materializada si es que Evo Morales continúa en esta su enfermedad por hacerse del poder y presenta su candidatura para presidente en ese momento el órgano electoral podrá inhabilitar a Evo Morales tomando en cuenta todo el fundamento de la sentencia emitida por el tribunal constitucional que aplicó la opinión consultiva de la CIDH respecto al derecho humano de la reelección quiero que recordemos 1249 las palabras del doctor Jaime Hurtado desde Sucre él fue constituyente y ha hecho dos afirmaciones que para mí son capitales para entender todo este problema el tribunal constitucional ha dejado de ser el custodio de la constitución una dos el tribunal constitucional emite fallos constitucionales pero no fallos acorde con la constitución clarísimo clarísimo con todo este problema no han faltado los militantes del movimiento al socialismo pero del ala evista quienes han protestado en la ciudad de El Alto ¿cuál es el miedo? vayamos a la cancha en la cancha veremos quién es el mejor las mejores propuestas el apoyo de nuestro hermano Evo Morales el hermano Evo Morales ha hecho muchas obras en Bolivia y ustedes ven y en estos últimos días en año nuevo han visto si había movimiento económico no había hermanos ¿cómo está manejado el pueblo boliviano? y entonces lo que tenemos que hacer es compañeros vayamos a la cancha no vamos a permitir que le hagan a un lado a nuestro hermano Evo Morales vayamos a la cancha vamos a llevar reuniones con organizaciones sociales instrumento y con el pueblo en general para salir en defensa de nuestro compañero Evo Morales por favor compañeros de la derecha vayamos a la cancha no se metan con el hermano Evo si tocan al hermano Evo Morales nos tocan a todos no queremos volver a repetir el 2019 se va a volver pequeñito el 2019 se va a ser pequeñito porque el pueblo boliviano se va a movilizar ahora está en manos del equipo jurídico sacar una posición más legal sobre el tema sin embargo las bases del MAS y las organizaciones sociales se han pronunciado en el último congreso que hemos tenido en la Ocaeña donde ellos han pronunciado de que Evo Morales sea nuestro candidato evidentemente se ha declarado emergencia ya a partir de nuestras autoridades y esperemos que en las próximas horas se pueda tomar ya una decisión de parte de lo que es la directiva y la directiva nacional del movimiento al socialismo comunidad ciudadana anuncia juicios contra los magistrados magistrados que el pasado mes de diciembre de manera delincuencial y servil al movimiento al socialismo mediante una resolución constitucional deciden fungir como juez y parte y autoprorrogarse en sus actuales cargos como magistrados no solamente que este hecho perpetrado puede ser considerado como un golpe judicial en nuestro país sino también como un golpe a la institucionalidad y como un golpe a la democracia boliviana y con este hecho consumado vamos a accionar y no descartamos el inicio de un juicio de responsabilidades para las actuales autoridades prorrogadas como también vamos a exigir el cumplimiento a nuestra constitución política del estado el cumplimiento a nuestro código penal boliviano hablando sobre la usurpación de funciones y el cumplimiento a la institucionalidad boliviana y el senador félix ajpi del movimiento al socialismo asegura que no hay autoridad judicial hasta que la asamblea legislativa cumpla con sus atribuciones no hay ninguna autoridad judicial no hay ninguna y no habrá hasta que nosotros seleccionemos a partir de esta asamblea legislativa de acuerdo a la constitución entonces por eso es que cámara de senadores planteó tres soluciones dos soluciones prácticamente y ustedes conocen ampliamente y a ellos la constitución no les faculta en absoluto y que vayan sinvergüenzamente ir a sentarse a prorrogarse no es correcto ante la población bonita bueno hay una constitución política del estado que dice bien claramente que ellos han emitido que han concluido su mandato al primer día del año de la cuestión dos mil veinticuatro pero hay una resolución que ellos mismos han emitido una prórroga hay que saberlo ese tema interpretar constitucionalmente si evidentemente va a tener validez o no pero también es cierta que no se puede dejar un vacío de poder dentro de la justicia pero aquí tenemos que ser claros responsables quienes son aquellos que han ido en contra de la preselección de las nuevas autoridades judiciales ¿y quiénes han ido en contra de la preselección de las autoridades judiciales? por un lado el gobierno y por otro lado el propio poder legislativo que es el que queda más retratado de todo este pifostio legal no solamente los actuados de este aparentemente receso sobre comunicado que ha hecho el vicepresidente solamente sobre eso el receso los actuados del receso lo están demandando en esa acción de inconstitucionalidad a ver qué dirá pues los inconstitucionales ahora qué dirán acto de inconstitucionalidad a partir de mañana porque a partir de mañana los autoprorregados son todos sus actuados son inconstitucionales nulos de puro derecho bueno este es un golpe a la asamblea legislativa la asamblea legislativa la anterior semana ha sesionado con comités comisiones y al mismo tiempo con el senado entonces se observa nomás que hay un contubernio entre el actual gobierno entonces es prácticamente pues acá hay una coordinación del tribunal constitucional no quieren hacer caso a lo que realiza la asamblea legislativa por eso nos han forzado a un receso para